El bosito parase tras la cantera Contemplando la hermosa fiesta gitana Preguntole a mi madre que es esto abuela La mejor cruz de mayo que hay en tría Derramó la batea cuando tenía Y del patio metió siempre ese río Y aunque yo y todos los ojos le sonreía Se fijaron sus ojos sobre los míos El bosito de la noche me dijo Y al verme bailó el muero del mundo roche Quiero ir a robar luz el bosito de la noche Cruz de mayo, sevillana Cruz de mayo, ir mi patio levantó Y seré mucho, lleno, florel Si consigo su caray Cruz de mayo, sevillana En aquel rinconcito lleno de flores Donde apenas llegaba la luz Me decía el gitano de mis amores Por la cruz yo te juro que no te olvides Si no me sufrase de amor ardiente Y arrastra por el fuego de mi ceguera Olvidé mi casita, dejo a mi gente Y escape aquella noche de primavera Desde que está en Sevilla Lindo el aire hasta Anarcía tan cerca Nunca te podré olvidar En la noche de fiesta Sevilla Cruz de mayo, sevillana Cruz de mayo, ir mi patio levantó Sabe Dios y en toda la vida Ya no te volveré a ver Cruz de mayo, sevillana Se pasaron los años en un segundo Y se hundieron mi sueño de chavalilla Me sentí el arma rota, cansada del mundo Y una noche de mayo volví a Sevilla Se escuchaban las coplas en la plazuela Me acerqué a mi casita limpia y galana Y quedé contemplando tras la cancela La mejor cruz de mayo Que hay en triana A la cruz de la alegría Yo solo vine a rezar Por el dolor de mi vida Y nadie me vio llorar Donde todo el mundo reía Cruz de mayo, sevillana Cruz de mayo, ir mi patio levantó ¿Quién pudiera verte ahora? Como la primera vez Cruz de mayo, sevillana Cruz de mayo, isla